Así es, nosotros hemos destinado todo el mes de junio con esto de las intervenciones urbanas que son nada más y nada menos intervenciones callejeras para que podamos sensibilizar, para que podamos sumar voluntades para que junto con asociaciones, junto con organizaciones civiles, instituciones bueno hoy nos acompañan la verdad que más de 15 instituciones estamos justamente comprometidos a reflexionar en la toma de conciencia para que el maltrato hacia los adultos mayores le demos un fin, un fin entre todos ¿De qué manera lo pueden abordar al tema? Nosotros los abordamos desde distintas, desde distintos lugares la municipalidad de la ciudad de Salta hace 12 años que viene trabajando con un área de gerontología donde hacemos asesoramiento jurídico gratuito, donde tenemos recreólogos, tenemos médicos tenemos profesores de educación física donde hacemos campañas de lectura encuentros al buen trato, estamos haciendo ahora actividades para fortalecer el área cognitiva de todos nuestros abuelos, acompañamos a todas las asociaciones e instituciones en todas las actividades que realicen, quiero agradecer también porque la gran mayoría de los sindicatos y de las asociaciones gremiales están ahora realizando un área específicamente para atender a los adultos mayores, es muy bueno que sepamos que esto es una política pública transversal a la sociedad, vamos a hacer también actividades en la Universidad Nacional así que es muy bueno que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores tomemos conciencia que el abuelo que tenemos cerca tenemos que darle un trato adecuado y si no que se sepa que la municipalidad tiene un área específica para ayudar y para contener y para asesorar. ¿Están notando justamente que la gente va tomando conciencia, va ayudando a los adultos mayores y van disminuyendo los casos de violencia, de maltrato? Mire, nosotros, yo celebro la creación de las observaciones en tema de violencia que lo estamos creando desde el gobierno de la provincia en el Ministerio de Derechos Humanos porque nosotros necesitamos también tener estadística firme respecto de todos los temas de violencia, pero bueno, sabemos que la violencia está tipificada hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia económica, hay violencia sexuales y bueno, también eso se da a los niños, a las mujeres, a los hombres y también a los abuelos es muy bueno porque los datos que maneja tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, la OVIF que hace un trabajo muy importante en este tema, nosotros colaboramos, ayudamos en una política integral, lo mismo el gobierno de la provincia con el gobernador que ha declarado la emergencia, es muy bueno que tomemos conciencia todo y que estas actividades sean sistemáticas en las agendas públicas de todos los gobiernos. Nosotros los venimos haciendo hace 12 años, este mes hemos dedicado exclusivamente a parte de todo lo que hacemos durante todo el año, ¿no es cierto? Pero es muy bueno que rompemos paradigma, es muy bueno que nos comprometamos, es muy bueno que sea hoy un día para reflexionar, yo invito a todos los salteños que hoy reflexionemos en casa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en el club, en la escuela, en la universidad, es muy bueno que reflexionemos en las redes sociales, que es una comunicación muy importante para los jóvenes. Hoy nos sumemos, nos sumemos a esta campaña porque es muy importante que cada uno ponga un granito de arena y mejoremos entre todos para un buen trato.